¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hice mis granjas de... de abajo, las de plantas. Tengo aquí, por ejemplo, la granja de... ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, ya no importa. La granja de trigo... La granja de zanahoria... Las patatas... Y aquí tengo dos granjas que aún no han visto que me curré ayer, por la noche. Esta es la granja de cañas de azúcar. Las cañas de azúcar dan azúcar y papel. ¿Cómo funciona? La caña, básicamente, así. Y, pues, ahí tenemos cinco cañas, seis cañas, ocho cañas... Las cañas... va cayendo. Es un circuito bastante simple de redstone Por eso es que funciona como una palanca La palanca acciona este pistón O sea, acciona una redstone que está detrás de este pistón Este pistón tiene repetidor, redstone, repetidor, redstone, así Para poder suministrar el redstone a todos O sea, hay redstone, repetidor, redstone, repetidor, redstone, repetidor, redstone, repetidor Para ahorrar repetidores y accionar todos Esta redstone, la redstone que está detrás de este pistón Acciona todas las más Y básicamente así funciona El pistón La caña crece, vale Tres bloques, bueno, lo ideal sería que crezca tres bloques El pistón Acá tengo 43 de caña Espérate, pata liebre El pistón Empuja la caña La caña, el bloque se actualiza, la caña se cae Y como lo empuja con una fuerza, la fuerza impacta acá Y se cae Y viene para acá Y acá está la tolva que La recepciona Y esta es una granja de cactus Como una caña cactus Como una caña cactus Como una caña, este... Palito, pete, por el co Esta granja funciona bajo el principio de que los cactus Los cactus no pueden estar, este, al lado de un bloque O sea, si tú colocas, por ejemplo, un bloque acá y un bloque acá Este cactus salta Vale, el lado contrario de donde colocas el bloque, por supuesto Entonces, pues, bajo este principio funciona esta granja Estos paneles de vidrio son considerados bloques por el propio Minecraft Y, pues, cuando un cactus crece automáticamente hacia arriba Este salta Y viene hacia acá Y las corrientes están diseñadas para que todas lleven los objetos hacia acá Que es donde caen los cactus Y hay uno ahí Porque hay tolvas en vez de... ¿Cómo se llaman estas otras cosas apetefóricas? Porque hay tolvas en vez de... Ah, ¿cómo se llama? Tienen con las oscurezas de arrepentido ¿Por qué hay tolvas en vez de... Baúles como acá? Porque aquí la cantidad es mínima que voy a cosechar No es casi nada Que alcanzarían 64 stacks Perdón 4 stacks de todo Que multiplicando serían un montón ¿Qué fue eso? Bueno, ya Y multiplicando serían un montón No creo que me haga falta más Y eso es todo el avance que he hecho hasta el momento de mi casa apetefórica Solamente me falta hacer los conductos hacia el más allá Probablemente no sé dónde lo haga Probablemente por allá No, por aquí no Porque este sitio está chulo Este sitio está chulo y no lo está ¿Dónde lo haces en miso? El afortunado no lo haces en miso, y no lo está Cuando no lo haces en los dos Lo he hecho en los dos Un poquito No lo Ohh Porque inclusive va a tener mecanismos de respawn defendido y apagado y eso Y hasta acá pues, como que casi no hay espacio ¿Qué hago? 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 Es que no sé dónde se arroja ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo... Esté... Estones Tengo... Bolas Tengo... Tengo... Tengo un montón de chavo Me he ocurrido una idea... Epic como todo lo que hago, por supuesto pero van a querer de mucho conocimiento de la historia y de mucha pete policía el conocimiento era pete policía lo que tenía así que podemos hacerlo fácilmente podemos aguardar algunas cosas que no nos van a servir por el momento esto, esto, esto vamos a dejarlo aquí por esta casa protección, afinidad esto tampoco, esto tampoco de todas maneras tengo los bailes nubables por acá así que no cuesta nada lo épico sería que tú vengas acá y con un botón aquí, exactamente aquí pasa así conecta un T Flip Flop muy claro que el botón conecta un T Flip Flop perdón, a un T Flip Flop claro, a un limitador de pulso a la vez T Flip Flop no, porque no, 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 diferente puede ser un T Flip Flop no tiene que ser un T Flip Flop no tiene que ser un T Flip Flop puede ser incluso un T Flip Flop normal y si sale por acá y si sale por acá, se lo está a decir y si, apetefórico y tú entras, ¿no? vamos a ver cómo le queda Uy, ¿Caslevania? ¿Uy, qué es Caslevania? Caslevania, ¿ves? No me voy a acordar, Dios mío. Pero de la generación boveso, por Dios. Bueno, mientras les voy comentando algo. ¿En serio? ¿En serio? Que no sé si soy yo o no sé si es el ambiente o el hígado que me está reventando. Pero es que en serio, esta modita de los gamers, así que... ¡Ay, sí, soy gamer! ¡Ay, sí, sí! No, me... ¡Me caga la madre! ¡En serio! Hace como... ¿Cuánto? ¿Dos, tres años? O sea, ¿qué? Los gamers eran empollones, así que... No, y ahora... Ahora todo el mundo quiere ser friki, todo el mundo quiere ser gamer. Es que no mames, en serio, no mames. ¿Qué les pasa? O sea, veo chicas así por YouTube. Chicas, chicos, que dicen... No, soy gamer, miren cuántos juegos tengo. Y ni siquiera saben cómo coger un puto DVD, un puto DVD. No saben cómo coger. O sea, no sé, yo digo... ¿Qué coña le pasa a esta suci... Ah, no. ¡Ah, no! Pongo bloques de restos y no puedo usar más de corcho. Tengo un montón, de hecho. Yo digo, ¿qué coña le pasa a esta suci... ¿Qué? O sea... No sé. Es como... Es como algo... Yo consideraba muy, muy bueno, muy sagrado, muy... Muy así como que... Muy India algunos, ¿no? Yo he oído, hijo así, hijo así, hijo. Y que de repente vienen así estos... Estos niños pijos, los corrompen, así, ¿no? que a mí realmente me revienta cuando vea a alguien una chica o un chico o lo que sea que éste viene y dice no soy gamer y tal y tengo cuenta en tal no y tengo y juego call of duty en serio me estás diciendo que eres gamer porque juegas call of duty en serio es que en serio me lo digo que la gente que juega los de ti no es gamer pero es que ellos piensan o sea encima que se creen gamers no sé ni siquiera lo que es un gamer ellos piensan que todos los gamers a mí en lo personal no me llama la atención en absoluto en absoluto es un juego más vale ocupar espacio en el mundo call of duty no digo que es un mal juego pero tampoco digo que es un juego excelente no es es un juego regular un poco más y bueno cuando veo una chica así o un chico o un chico y más unas chicas disculpenme mujeres que estén viendo esto pero es que sus compañeras de género cada cosa o sea la otra vez vía una imagen de una chica que pues que pues esta chica decía este su publicación no en inglés era porque siempre 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 estas cojudas son gringas siempre bueno ya sé que es un tópico de que los gringos son imbéciles porque si lo son se estaba cogiendo tres dvds si no me equivoco los dvds del call of duty modern warfare 1 del call of duty modern warfare 2 y del call of duty y del este no perdón creo que eran el black ops el black ops 2 y el modern warfare 3 no funciona este full club de mierda no funcionas a ver 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 tranquilo manuelito tranquilo no pierdas el pánico no pierdas el pánico me encanta no pierdas el pánico manuelito no lo pierdas no lo pierdas no lo pierdas manuelito no lo pierdas ya esta y cual es tu problema y cual es tu problema puto problema tío que a veces a veces se pone Minecraft se pone como unas cosas así de no mames como sigo jugando esto antorchita pin no vamos a llevarlo por el otro lado así super super high y ya esta y ya esta y se supone que aquí va extendido aquí ya esta por tanto aquí voy a tener que ir y aquí ya vale vale creo que voy a ocupar repetidores y bastantes mmm repetidor repetidor mmm creo que si voy a ocupar repetidores y un poco de snaps no esperá i no loco no 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 loco jow loco jow no y bueno como les veciá no y entonces la tipa así de the if you know that a girl can be a Gamer Isto siendo Es porque soy negro Me haces esto porque soy negro Hay veces En que yo Sencillamente mi nivel de tolerancia De la estupidez de los gringos Y de la estupidez humana En general, porque tampoco se crean que los latinos Somos tan inteligentes A veces cometemos unas Barbaridades Atroces dignas De Attila No, 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 por favor, no insultes al gran Attila Dignas de tu puta madre Si es, o sea Es que a veces son unas barbaridades Que tú dices Güey, que pedo contudo, o sea ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasó? No sé ¿No? Y con respecto a esto de la moda de los gamers Es que, no sé Me incomoda Que algo que, bueno, por mi parte ¿No? Creía que era Algo tan Tan así Tan de nosotros Los hombres Bueno, no tanto Pero tan 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 secreto Era como Un Como un Como un Como un secreto ¿No? Como algo Como algo que Como un secreto Como algo que la gente desconocía Incluso Un poco como que Que temían que ser No, los videojuegos Hacen daño a los niños Los hacen niños violentos Los hacen niños Conspiradores Entonces La gente como que se dejaba ¿No? Era como No sé Ya Por ejemplo Yo creo que así Se deben sentir Isaac Newton Y No Nada que Isaac Newton Galileo Y Sus compadres En más allá Creo O sea, estoy Bastante seguro Porque Antes la ciencia Era como que Muy de Muy de Muy de poca gente Muy de Algo Algo Oculto A la naturaleza Humana Y sí No, y ahora Como que La ciencia Lo estudia de todo el mundo ¿No? Pero O sea, hay gente O sea Como yo Yo soy un friki Y un friki de la ciencia También O sea Que realmente Si Amamos la camiseta Sudamos la camiseta Por la ciencia Y que pues Este Ya ¿No? Pero de repente Hay universitarios Que tú dices Güey Güey ¿Cómo coño Llegaste a la universidad? En serio Te lo juro O sea Admito Admito Que En carreras Como No por discriminar Ni nada Pero Es así Estiro Contabilidad Administración Y eso Si se ve Y casi No me molesta De hecho Casi Ni me molesta Que Este Este tipo De gente Que Por ejemplo Me digo Que sea malo Ojo Ojo Me digo Que sea malo En absoluto De hecho Respeto mucho Las experiencias De la gente Es porque soy negro ¿Verdad? ¿Por qué soy negro? A ver Es porque soy negro No, no No es porque soy negro ¿Verdad? Pero Dejame Déjame decirte Ahora ¿Qué tono pasa con tu vida, cabrón? ¿Qué? ¿Qué te pongo un repetidor aquí, o sea? ¿Cómo me disgusta que los circuitos restos no salgan? ¿Ya? 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 ¡Feliz! ¡Feliz! Me imagino que se ahora presiona esto Ya Bueno Bueno, por lo menos me queda que han modificado algo De lo que viene siendo la configuración de Minecraft Stand-up Eso es lo que quería llegar, ¿no? Que de repente tú estás en el de ahí Y de repente pónicamente O sea, es que se me antoja ir al infierno Bueno, de repente ¡Pah! Y aquí hay una caída épica, apetipórica, ¿no? Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Porque ya Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Denle like al video favorito si les ha gustado Y suscríbanse para ver más videos de este estilo Yo, eh, estoy sufriendo así épicamente por la gente Por la gente que no sabe nada de videojuegos Y... ¡Coño! Ya, tenía que decirlo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lugares lejanos he llegado a ir Por siempre te protegeré Y llegaré hasta ti Aunque ya la catástrofe Que nos separó No podrá con nuestro amor Lucharemos los dos No me importará enfrentar Brujas de agones o más Porque a todos venceré Por tu amor debo luchar Este miedo a lo romper Nada conmigo podrá Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final Alzaré y me entrenaré En la espada sin parar Subiré mi la vida Y así yo podré avanzar Esta miedo a lo romper Pienso en ti fue tan verdad Pues sé que te encontraré Cuando llegue hasta el final